Muy buenos días. Seguimos el Evangelio de Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y le enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice, sílleme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Lo describas que los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Jesús sigue predicando a la gente y enseñando, y a la vez también sigue llamando. Hoy, la llamada se dirige a un administrador de impuestos, no muy bien visto por la comunidad judía. se le considera un colaboracionista. Y Leví sigue a Jesús. No solo lo sigue, sino que le invita a sentarse a la mesa en su casa. ¿Y qué comentario sabría entre la gente del pueblo bienestante? Este se reúne con publicanos y pecadores. Y Jesús sigue enseñándoles. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. ¿Y quién no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores? Necesitamos tener un poco de humildad y reconocernos pecadores y enfermos. Si no nos reconocemos enfermos, no acudiremos al médico para que nos sane, para que nos cure. Y esto es lo que necesitamos. Reflexionar y caer en la cuenta de nuestra situación de falta de solidaridad, de injusticia, de murmurar contra el hermano. Jesús nos invita a ser solidarios con los necesitados y también con nosotros mismos, reconociendo nuestro pecado, nuestra falta de salud espiritual. Que tengan un buen día. Que el Señor les bendiga.